A pesar de que el zoológico de Morelia logró de nueva cuenta la cría de un ciervo oryx, especie que se encuentra extinta en su hábitat natural, la sobrepoblación de especies preocupa a las autoridades del parque, manifestó el director Arturo Guzmán Ábrego. Esa parte negativa es que tenemos incremento en el gasto primero, por supuesto, y tenemos la consanguinidad, esta parte que viene deteriorando la propia genética de los animales. El director señaló que ya están tomando las medidas necesarias en beneficio de los miles de animales con los que se cuenta. Añadió que en los próximos días asistirá a la reunión de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México para ofertar o intercambiar especies. En la próxima reunión que vamos a tener en la SCARM, en la ciudad de Tamaulipas, podremos ofertar algún intercambio para lograr traer especies que no sean introducidas, pero que de alguna manera vengan a compensar las carencias que se tienen en algunas especies. Guzmán Ábrego informó que las principales especies que se están buscando es un rinoceronte y una hembra de elefante para lograr la reproducción de estos animales que no cuentan con pareja en el Parque Benito Juárez. Para Coasar TV, César Hernández.